Ahora habló Alejandro, habló Fantino ayer y quiero que lo escuches, Miriam. Como estoy, estoy... nada, o sea, movilizado, estoy pasando por una situación de pareja que me imagino que mucha gente del otro lado habrá pasado, espero que los que no la pasaron no la pasen. Con Miriam llevamos juntos 13 años, casi 14 y casados 10, y es una típica crisis de pareja, recién yo lo contaba en la radio. Para no hacerla tan larga, ni tampoco, cuando uno no declara o no dice cosas, o no cuenta públicamente, parece que uno no tiene cosas para ocultar. En realidad lo que nos pasa es que estamos en una crisis, Miriam lo contó en su momento, me pareció increíblemente bueno que lo diga, que se abra y lo diga y lo comente. ¿Qué tiene que ver con lo de la adopción? Es una crisis de pareja, no pusimos a revisar la crisis internamente, o sea, una crisis es como una inundación, cuando te viene vos querés salvar tu pareja. Y la idea es tratar de superar esta crisis, Miriam se queda ya desde hace un tiempo, un par de días a la semana, en un departamento que tenemos en Capital, porque como trabaja la mañana en Canal 13 con Debrito, se tiene que levantar a las 5 y media, 6 menos cuarto en Tigre, me pareció, o sea, no cambió mucho de lo que venía pasando, se queda durmiendo un par de días acá en Capital. Y a paliar, muchachos, esto es así, hay que luchar y hay que tratar de salvar una pareja, o sea, y ojalá se pueda, vamos a hacer todo lo posible, yo quiero salvar mi pareja con Miriam porque nos amamos, porque ella me ama y yo la amo, pero bueno, o sea, cuando viene esto, lo único que queda es luchar. El amor sigue, el amor sigue las ganas. Mirá, ese es otro punto también, porque cuando una pareja entra en crisis, muchas veces hemos visto parejas explotar o implosionar por una pelea, o por un tercero o por una tercera. Y en este caso no es así, en este caso es una crisis. Cuando tengan mi edad y tengan 10 años de casado, se darán cuenta que es muy común que una pareja atraviese por una etapa de crisis interna, de crisis entre los dos, y lo importante es poder superarla, pero no hay nada más, o sea, simplemente es esto, yo estoy seguro que lo vamos a superar y vamos a salir adelante, y como cada pareja es un mundo, cada pareja es un mundo aparte, tal vez nuestra manera de superar esto es tomar este pequeño aire que Miriam se quede un par de días en Capital y no se quede en casa todos los días, y esto sirva. El ser famoso es como que te permite vivir de otra manera, y no es así, el ser famoso es tener lo mismo quilombo que cualquier matrimonio en Argentina que nos está viendo ahora, a cada uno le funcionan cosas diferentes para salvar su matrimonio. El ejemplo más perfecto de una salvación de matrimonio, para mí son Patricia Sosa y Oscar y Medavilla, ellos estuvieron en una crisis, incluso llegaron a que no sé si ahora siguen haciéndolo, pero vivían en casas separadas, no digo que lleguemos a ese extremo con Miriam, pero para salvar un matrimonio vos haces lo que puedas, si ves la posibilidad de salvarlo. O sea, nosotros no tenemos ninguna cosa que no sea salvable con Miriam, no es que estamos, no, pasó esto, explotó una bomba acá por tal y tal cosa. Una crisis, chicos, llevamos 10 años, es así, o sea, hay que dar la cara y decir las cosas como son. Le puede pasar a cualquiera, lo pasa a nosotros y le puede pasar al que te está viendo al otro lado. ¿Las ganas de ser papá siguen? Sí, por supuesto, eso no, ni se habló ni se discute, porque además nos tenemos amor y nos amamos. Ya por la adopción, digo, de tantos años que muchas parejas llevan, ¿desgasta? Te juro que no quiero hablar, di la cara, les expliqué la situación, estamos acá c******os de frío todos y no quería que hayan venido al p***o, pero eso es lo que le quería contar hoy por hoy, mi meta y creo que también es que podamos superar esto y terminar bien esta situación que hoy nos tiene en crisis. ¡Gracias!